Se dio aquí un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía A causa de la multitud, pues era pequeño de estatura Cogiendo delante se vio un árbol sicómoro para verle Porque había de pasar por allí Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba Le vio y le dijo Saqueo, ¿qué le dijo? ¿Date qué? ¿Y qué más? ¿Por qué? Que yo pose en tu casa Entonces él descendió a prisa y le recibió como gozoso Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador Entonces Saqueo, escuchen bien este versículo Entonces Saqueo puesto en pie, dijo al Señor He aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado alguno Se lo devuelvo cuatruplicado Wow Cuando Cristo llega Todo cambia Ay Bueno Bueno Ese que tiene que estar al lado mío No quiero gente durmiendo, ¿no? Ay, papá, esto sí está bueno, Carlos. Y a su nombre. Mira, hay una unción como por los pies. Mira, hay una unción como por los pies. Y de los pies como que se va la cabeza. Cuando hablamos que cuando Cristo llega, todo cambia. Estamos hablando no de una mera transformación física. Estamos hablando no meramente de una transformación de algo intelectual. Estamos hablando de algo muy serio. Estamos hablando de algo de peso. Estamos hablando de un principio que no cabe en cualquier balanza. La Biblia señala, en la noche de ayer señaló, el autor señaló de un hombre que andaba de una manera inapropiada. Pero que cuando Cristo llegó, tuvo un cambio. Quizá usted diga, predicador, pero ¿cuál es el cambio que debe de haber? Aquí nos encontramos con un episodio un poco medio diferente. Aunque con cierta siamesidad. O cierta conexión. Que se pueden unir. Y a su vez, dar una... Hoy había en predicación igualita que la de anoche. Aunque con otro término. Saqueo sale a reducir aquí. Un hombre llamado Saqueo. Este hombre tenía muchos privilegios. No era como el de Gadara. El de Gadara andaba a correr como loco. Pero este era un jefe. Alabalo. La Biblia dice que Saqueo era jefe de los publicanos. Y no solamente jefe. Sino rico. Porque hay gente que son jefe. Aunque no... Aunque su jefe... Cuando la mujer no habla. Pero son jefe. Y la Biblia dice que Saqueo era jefe de los publicanos. Y era rico. Pero algo que me gusta de Saqueo es. Que siendo jefe de los publicanos. Y siendo rico. Él quería ver quién era Jesús. Ya no está aquí más allá. Hay algo importante en la gente que tiene posesiones. Es querer ver quién es Jesús. No, no es más allá más. Algo importante, malasco allá más. Es aquella persona que quieren ver a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la entendía. Que las posesiones y la posición. Mire, hay personas. Que las posición y las posesiones. Les ciegan el entendimiento. Hay personas. Que porque tienen posición. Y tienen posesión. Que son cosas muy diferentes. Se les nubla el sentido. Y por la posición. Ya no quieren saber de nadie. Pero Saqueo era diferente. Saqueo se había cansado. Saqueo tenía un problema interno. Saqueo era un hombre que era rico. Pero algo que me gusta es. ¿Sabes qué? La riqueza de Saqueo. No habían llenado el vacío. Que tenía Saqueo. Le está llamando. La riqueza que Saqueo tenía. La posición que Saqueo tenía. Aún así Saqueo se sentía solo. Se sentía privado. Se sentía sin libertad. Y la Biblia dice. De una manera explícita. De una manera humilde. Sencilla. Que él quería ver quién era Jesús. Dile que está a tu lado. La noticia corrió. La noticia corrió. Usted está aquí doña. Porque escuchó algo de la campaña. La noticia. La noticia corrió. Y como la noticia corrió. Saqueo dijo. Yo quiero ver ese hombre. Lo que dicen de allí. Yo lo quiero ver. La nueva soy Amaha. Y cuando Saqueo. Dice que Cristo. Iba cruzando por la ciudad. Según la tradición. Y no más. Aún más allá de la tradición. La geografía bíblica. Ejercó. Se constituía. Por una calle. Que no eran tan amplias. Como el espacio de hoy. O sea. Que cuando venía alguien. Todo el mundo lo veía. Cuando cruzaba. Saqueo dijo algo en su mente. Escuchó el murmullo de la noticia. ¿Quién está pasando? Jesús. ¿Quién viene? Jesús. Ah pues está el momento mío. Espérate ahora. Y cuando la Biblia dice. Que Saqueo. Escuchó que venía Jesús. El hombre. Como era pequeño. De estatura. Aunque eso no fue un impedimento. Alábalo. Hay gente que tienen impedimento. Que no es que son pequeños. Hay gente que tienen. Seis pies de estatura. Pero tienen impedimento. Ay, ay, ay. Hay gente que tienen. Cabeza. Pero ya usted sabe. Para tener moño. Saqueo no. Saqueo era un hombre. Pensante. A pesar de que era. La Biblia no menciona. Enano. En ningún sitio. Pequeño. De estatura. No sé de dónde salió ahora. La Real Academia. La lengua española. De enano. Pero. En aquel tiempo. No había enano. Era pequeño. De estatura. Pero cuando Saqueo. Hace así que. Observa el asunto. Él quiere ver a Jesús. Santo. Yo no sé. Que le quería ver. Pero lo quería ver. Soy amas. Soy amas. Yo no sé. Si le habían dicho. Que Cristo. Tenía los ojos verdes. Y el cabello dorado. Alábalo. Tú quieres. Qué lindo Jesús. Y la Biblia señala. Que cuando Saqueo. No puede ver a Jesús. Por causa de la multitud. Diga conmigo. Primer impedimento. La multitud. ¿Qué pasó con Saqueo. Cuando ve la multitud. Me parece a veces. Hombre pequeño. Dando vueltas en círculo. Y los bracitos medio cortos. Pero rápidos. Porque para ser cobrador. De impuestos. Miren. Para bregar con cuartos. Hay que tener agallas. Labias y sagallas. Y Saqueo bregaba con dinero. Y Saqueo con su bracito medio. Cortico. Daba vueltas. Y nada. Hasta aquí hizo así. Ajá. Ahí es que voy. Saqueo era tan vivo. Que se enganchó en una mata. Alábalo. Dile que está a tu lado. Pedías tu bendición. Aunque se enganchó en una mata. A Rabasa y Amaya. Y Rabasa y Amaya. Y a Soquima y Amaya. Hay que pelear a la biblia. Miren. Hay gente aquí en esta noche. Que son hasta cristianos. Que desde el primer obstáculo. Se devuelven. Ahí se me pinchó la goma. Eso fue el diablo. Llovió. Es una señal de Dios. Ay, 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 ay. Desengurruñate. Que cuando hay obstáculos. Entonces viene la unción. Cuatro por cuatro. Ya soy Amasa y Amá. ¿Sabe qué hizo ese que los señores? Miren, esto es digno de admiración, pastor. ¿Se subió a dónde? En una mata. Esto hay que imitarlo. Yo no sé qué tú vas a hacer. Pero en esta noche. Tú no te vas a subir. En una mata. El Señor se lo tiene a ustedes. Cómodo. Nada más se paran de ahí. Y ya. Alábalo si tú quieres. Ay, 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 ay. Y cuando saqué a mi hermano. Se engancha en esa mata. Para no reírte de la cabulga. De que se como. De que del griego aquel. Olvídate del griego y del hebreo. Se subió en un palo. Listo. Esto va a mortificar la vida con. Alábalo. Lo que sí te aseguro es que el palo. No era de aguacate. Porque era quebrajo. Se cae ese sacado de ahí. Con tu pum. Entonces ya te se lío. Se acabó de estar arriba. Ay, 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 ay. Se acabó de estar enganchado allá arriba y la mata ya. ¿Sabe qué? Mirando a Jesús. Cristo está caminando. Y se acabó de estar arriba. De repente. Y va samayajando eso ya va. Cristo sintió lo que sintió con la mujer cuando le tocaron el vestido. Que poder salió de él. Somaya, somaya, canavaya. Yo no sé si tú te das cuenta cuando hay una conexión entre Dios y el que está ahí. Cristo sintió en el corazón. Te están mirando. Alma hay que salvar. Ahí me han echado una mata. Cuando Cristo hizo así que se detiene. Porque la gente va concentrado abajo. Y Cristo concentrado arriba. Hello. Se metió a Dios ahora. Escucha misterio. El problema de la gente hoy. De la iglesia. Y del pueblo es. Que están concentrados abajo. Y Cristo arriba. Desconéctate de abajo. Y conéctate arriba. La Biblia lo dice claro. Explícita y específicamente. Y mirando hacia arriba. Me pareció como campechano ahí. Mirando hacia arriba. Lo vio y le dijo. Ladronazo cabrador de impuestos. Ay, 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 ay. ¿Por qué me quiere meter por ahí? No, Jehová. Ay, ay, ay. Miren ese ladrón. Ajá. Con que escondiéndote ahí arriba. Tú verás. Llame del imperio romano. Saqueo. Saqueo. Ay, ay, ay. Urraba pasa llama. Irra na costa riana ya esta llama. Saqueo. Date prisa. Ay, desciende porque hoy. ¿Cuándo? 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 En inglés, right now. Creón, cuñera. Creón, azuea. Y la Biblia dice algo que no tiene mucha gente grande. Que Cristo se predica y le predica. Y tú le dices, ven a Jesús. Y le dicen, no. Después, mañana. Saqueo era chiquito. Y se mandó. Se apió. Y corrió. Onde estaba Cristo. En esta noche. Amigo. Aba, soy, amado. Cuando Cristo llega. Y la Biblia señala que cuando. Ahí va. Saqueo con Cristo. Siempre lo más chiquito. Tiene un cuadre como medio espectacular. Como un cuadrecito. Allá va, saqueo con Jesús. Caminando, caminando. Y Jesús. Mire, Jesús. Jesús. Con un paso de amor. Sa cabellera. Sa mirada de alto. Esa mirada como de fuego. Ya va, estoy. Se me está metiendo. Dios mío, qué fuego. Guau, 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 guau. Llegaron a la casa de saqueo. A mí llegaron. A mí llegaron. Saqueo desembolvando. Recogiendo. Recogiendo. Porque la Biblia no señala. La Biblia guarda silencio. Si saqueo tenía esposa o no. No sabemos. Pero si Cristo llegó. Hello. Ahora están sentados. Saqueo. Con Jesús. Y los murmuradores. Atrás. Los lengüeteros. Afuera. El ave. El ave. Chequeando. ¿Saben cuál es el ave? El ave. Riguau. Vida conmigo. A ver. Riguau. Fuera. La Biblia señala. Así mismo. Sí o sí. Para los exégetas. Eruditos. Y sapienzo. De las sagradas escrituras. El autor sagrado. En boca de Lucas. Señala. Y todos murmuraban. ¿Todos qué? Murmuraban. ¿Qué murmuraban? Que había entrado. A posar. Con un hombre. Pecador. Lo mismo pasa hoy. Pastores. Evangelistas. Hermanos. Aquí es que está el misterio de la cruz. No importa lo bajo que el hombre haya caído. Y evasó. Y amar. No importa lo profundo que esté el ser humano. La gracia. Por la fe. Hay salvación. En Cristo Jesús. No importa dónde haya caído. No importa lo que tenga hecho. Y amar. No importa lo que tenga hecho. En Cristo Jesús. Hay salvación. Vación. Vación. Olvídate de lo que digan. Olvídate de bla, bla, bla. No acabas. Olvídate de los murmuradores. Todos murmuraban. Pero mientras todos murmuraban. Cristo comía. No, 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 no. Ve. Esto. Como que no me entendieron, señores. Mire. Mientras la gente murmuraba afuera. Cristo y Saqueo. Dándose un buen banquetón. Mientras la gente te murmura y critique. Anda con tu Biblia. Ay, 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 ay. Irra, babababababasoyama. Irraverso. Irmasayama. No importa lo que haga la mente. Identificate. Wow. Que fuego Muy fuerte Oigo una lengua por ahí No, no estoy aquí Grabándole si en ella Guau Y rapaba Ajá Eso es No, no estoy La gente murmurando Y estoy engordando más Yo como que rimo rápido ¿Sabe qué pasó? De repente sucedió algo Después que se dan unas alturas ahí La Biblia dice Que luego de ese encuentro ¿De cuál encuentro? Con Jesús Una palabra clave Que se dijo aquí señora Cristo le dijo a Saqueo ¡Hoy! ¡Ay, Dios mío! ¡Hoy! Hoy es necesario Que yo pose en su casa Predicado hoy Cristo no quiere entrar a mi casa Ahí te voy Déjame ir por parte ahora Cuando Saqueo se levanta Le voy a decir algo Aquí hay misterio profundo Una verdadera conversión De corazón No solamente se manifiesta Predicando y perdonando Sino sacando la cartera Y dando ¿Cómo? Ustedes saben que no soy Predicador de propiedad Ustedes me conocen Pero este misterio Se lo va a convertir esta noche Cuando Saqueo se levanta Luego del encuentro con Cristo Lo primero que hizo fue La película tradicional Señala a Saqueo Enganchándose en una mesita Y ni que en un hueco En la pared Sacando una bolsa llena de dinero Yo no sé qué pasó ahí Yo no puedo compartir Así que yo solamente Le voy a hablar Lo que la Biblia dice Que Saqueo Le dijo al Señor ¡Señor! ¡Wow! ¡La mitad de mis bienes! ¿Qué sabe lo que una gente Es floja la mitad? ¡Wow! ¡La mitad de mis bienes! ¿Doy a quién? ¡A los pobres! Cuando Cristo llega Entonces dijo una palabra clave aquí No solamente la mitad de sus bienes Hubieron dos fracciones de partición Dice la Biblia Y si alguno es defraudado La palabra defraudar Sea en la Calipedia En la Wikipedia En el Wikinario En el Larú En la Real Academia Sea donde sea que se mencione Defraudar Es robar Si alguno es robado Se lo devuelvo Cuadruplicado Aquí está el misterio de esto ¿Cómo usted se da cuenta Pastor Si un agente Verdaderamente Aceitó a Cristo No cuando canta un coro No cuando dice Ramakima Sandra La Bacay Es cuando saca Y reparte Dile quién es tu lado Ay Ay Estamos haciendo una exégesis Exauntiva Minuciosa Con mucha de mi cabeza De la palabra Devuelvo cuatro Porque no fue De que déjame ver lo que yo puedo No Cuatro veces Lo primero es Que cuando Cristo llega No solamente Hay cambio Sino Agradecimiento Y ahorita le dije algo del Chime Que está ahí Y eso me lo dijo Yo voy sentado En la tarima Que la sándwichera Francisco Le ha venido En suerte Que Cristo Pase por aquí Y los sándwiches Con papa Y los hamburgers Parame la música Para que ellos me escuchan bien Te está hablando el profeta El predicador Escríbelo Y apúntalo Si quiere que Jehová Te siga Multiplicando Como lo ha hecho De la ganancia De esta semana Que ha sido suculenta Va a agarrar Diez familias De a diez Libra De arroz Y lo va a repartir Yo no sé Donde usted se va a ir Al lugar que Dios te diga Al barrio que Dios te revele Y no arroz picado Arroz premium Del bueno Yo quiero saber Si él me está oyendo Si me está oyendo Sácame la mano Escúchale tu iglesia Escúchale tu iglesia Diez por diez Diez por diez Menos de un saco No lo compre Ni que Ni que Ni que ¿Cuál es el reo más barato? No Si quiere te lo menciono Porque soy cocinero PINCO Soberano La danza Ningún dos pino Y le voy a decir algo Es un misterio ¿Sabe de qué? Que tiene que ver esto Con la campaña Que es un misterio De agradecimiento En él Con lo que Dios le ha permitido Esta campaña Pudo haber sido En otro lugar Y Dios se la trajo aquí Y no solamente Para que reparta Sino para que entregue Este corazón A Cristo Si no lo ha hecho Arribando ya Arriba In the name of Jesus En conclusión ¿Qué es lo que Dios Quiere decir? Que cuando Cristo llegó Al corazón de saqueo Aquí es que voy Nonesto llama El hombre Te robaba Ahora reparte Urracaba Sayama Aquí termino Escúchete misterio Cuando la Biblia dice Que Cristo dijo Hoy es necesario Que yo pose en tu casa Quizá usted era Predicador Cristo tenía que entrar A la casa de saqueo Con razón A mi casa Cristo no quiere ir Porque mis muebles Están rotos No A Cristo no le interesa Los muebles Ay, ay, ay A Cristo no le interesa Que el colchón tuyo Cuando te acueste Te clave de un lado Fuá Y te mire para otro ¿Qué es lo que está Usted mirando? Traje Este traje Me lo dio Jehová Viaje gente Con los ojos Puestos Aquí abajo ¡Mire para arriba! Y si me dicen loco ¿A qué casa quería entrar Cristo? No era la casa de madera No era la casa de blo No era la casa de yagua Era la casa donde nadie Puede entrar en la tierra ¿Sabe cuál es? El corazón de saqueo A esa casa Ahí es que Cristo quiere entrar ¿Quiere que te den algo? A Cristo le importa Un comino Un ñame jojoto Un plástano viejo A Cristo le importa A Cristo no le importa Mira Trapo Saco Previca A Cristo no le importa A Cristo no le importa ¡Wow! ¡Wow! ¡Lena yo estoy amado! Siento fuego ¡Wow! ¡Dios mío! Así como Abrazate a ella ¿Dios dónde está abrazando ahora? Cuidado que siento un fuego fuerte ¡Wow! ¿Cómo Dios me trajo aquí? ¿Cómo Dios me trajo aquí? Conoce ¿Quién es Dios? Así como tú Abrazate a ella Así el Espíritu Santo Te está abrazando ahora Mira cómo te abraza Mira cómo te abraza Mira cómo llora Mira cómo te está abrazando Levanta tus dos manos Levanta tus dos manos Levanta tus dos manos El Señor Las dos Dile Señor Gracias que me está abrazando Díselo con tu boca Dice Señor Llora No importa quién te vea Lo importante es que Él te está llamando Ante tanta gente Dios me trae aquí Sopla Ahí va Ahí va Mira cómo se ruedan las lágrimas Mira cómo se ruedan las lágrimas Abre tu boca Dí aleluya Tiene mucho Que no decía esto Dí gloria a Dios Dí santo sin miedo No te sequen las lágrimas Que Él te las va a secar Eso, eso es Es que las lágrimas no van a parar No te las sequen No van a parar No, no No van a parar Veo un río Veo una paloma sobre ti Le pediste algo a Dios Ahí está Tú querías que Dios te llamara Que Dios te tocara hoy Y mira cómo me trae cogiendo aquí Aquí Tú abrazando a esa joven que está ahí El Espíritu Santo Esas lágrimas Él la quiere enjugar Te voy a hacer una pregunta muy personal Porque no está seguro ¿Sabe que el saqueo sintió seguridad? ¿Sabe por qué me dijiste que no me sabe decir? Tienes razón El Señor quiere que tú sepas decir Wow, mija Y a tanta gente que hay aquí Dios me trae aquí Directo y en vivo Mira qué distancia hay de aquí allá Y allá adelante Hay personas que no son cristianas Sentados frente a mí Trajo donde estoy En esta noche En esta noche Viso aquí Iglesia Iglesia Fuego Iglesia Muchachas Están Fuerte en esta Siento que ese corazón Ahora Siento que la doncella está soplando Ahora Lleva Siento que la doncella está soplando Alaba a los pueblos en esta noche Espíritu Santo Ven sobre ella Ese corazón es tuyo Señor No pertenece al mundo Ni al deleite Pertenece a ti Si quiere estar segura Quien tú eres Y si Con el Señor Ven al frente Sígueme Ven Denle un aplauso a Cristo Iglesia Ven sígueme Sígueme Jesús Cristo te llama Estoy en el llamado Estoy en el llamado Verón mire Usted es un hombre Una pieza clave Es un hombre Es un hombre que tiene conocimiento Es un hombre que sabe la palabra Pero te pasó un tropiezo Y por eso fuiste allá afuera Lo importante No fue donde tropezaste Sino donde te levanten esta noche Hoy Dios quiere hacer contigo Un cambio sobre ti ¿Sabe dónde? En tu corazón Señor este hombre es tuyo Este hombre es tuyo Señor Señor a tus ojos Este hombre pertenece a ti Dios Este hombre nadie lo va a arrebatar De tus manos Nadie Lo va a arrebatar de tus manos Lo va a arrebatar de tus manos En el nombre de Jesús Entra su corazón Toma su vida Levántate Levántate Venga Jesús Iglesia dávalo Adorando Una adoración Levántate Denle un aplauso Carlos Carlos recibelo Carlos Abrazalo Carlos Abrazalo Venga de Carlos Venga de Carlos Ese Carlos Venga corre Abraza a Carlos ahí Eso es Abrazalo Carlos Un buen rato ahí Ahí Habla de Jesús Habla de Jesús Hoy es necesario Hoy es necesario Iglesia en comunión Hoy es necesario La primera vida Denle un aplauso a Cristo Primera vida Que los cielos se abran aquí Hasta de empleo Yo no tengo loco Hasta de empleo Porque hay muchas puertas Cerradas sobre ti Pero San Mateo 6.33 Se va a cumplir en ti Busca primeramente El reino de Dios Su justicia Y todo vendrá Por añadidura Si tú quieres añadidura El Señor Está no No tiene que hacer más nada No tiene que sumirte En una mata Nada más levantarte de ahí Levantate de ahí Denle un aplauso A Cristo Ayúdala con el niño Ayúdala con el niño Eso es Ayúdala con el niño Alguien más que diga Me levanto Ahí viene Ahí viene Campechamo Abrace ese hombre Ahí al pasito Ay 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 Otra vida para Jesús Amor Yo no estoy Amor Cuando Cristo llega Pasen aquí Pasen aquí Venga Pasen aquí Otra vida Otra vida más La gente que está a través de redes sociales Mire como el poder de Dios se está metiendo La gente que está a través de las redes Ahora mismo Sobra la unción sobre ustedes ahora En el nombre de Jesús Cuando Cristo llega Cuando Cristo llega Cuando Cristo llega Para ver su resenio Iglesia está donde el llamado Muévete en fe Iglesia muévete en fe Dile que te haya traspasas Aceta a Jesucristo Jesucristo quiere entrar a tu casa Oh Señor Wow Otra vida Otra vida Otra vida Otra vida Otra vida Wow 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 vaccines Los cielos Que se va a convertir a Cristo Que pasen ahora Que se va a dar una bendición fuerte sobre esa gente Vétame el saco Levanten su mano Al cielo ahí Las dos Olvídense de la lluvia Que lo van a bautizar a veces Con la lluvia y con el Espíritu Santo Levanten su mano Cierra tus ojos ahora Voy a soplar sobre ustedes Cierra sus ojos ahí Cierra los ojos Aunque ustedes vean fuego No lo abra Cuando usted siente la brisa de Jehová Ahí va la unción Ahí va la unción Ahí va la unción Ahí va la unción Le va a tocar Le va a tocar Hay una enfermedad sobre el cuerpo tuyo Que se vaya ahora cuando sople Hay una enfermedad que se vaya ahora 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 Al conteo de siete Ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ahí va la unción Ahora Sola En el nombre de Jesús Vaya Sola En el fuego Ahora Suelta Suelta ahora Suelta ahora Mira como llora Mira como llora Mira como llora Espíritu Santo Sopla Sopla Sopa Sopa Ahí va tu cuerpo Agarra 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 Suelta ahora Suelta ahora 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 Denle un aplauso a Cristo Guau 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 Levanta su mano Levanta su mano Ciérame la sombrilla Cierra la sombrilla Cierra la sombrilla Levanta tu mano ahora Adele este señor Vengan la masca Del bassa La masca La masca La masca Vengan la masca Aquí atrás Cuide aquí Cuide aquí Cuide aquí Cuide aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a soplar el micrófono como le dije Solamente voy a soplar con el saco cuando llegue El que esté enfermo recibirá salud Otro, van a recibir la unción del Espíritu Santo Cierra tus ojos ahora, que ahí voy Ahí voy ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.